¡Ping-Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy! ¡Teatro de historias! ¡Toc-toc! ¿Quién es? ¡Hola, amigos! ¡Soy Hoggy! ¡Que empiezo la historia! ¡Aquí vamos! Un día, estaba leyendo un libro en casa. ¿Alguien acaba de pasar? ¡Creo que alguien está en mi casa! ¿Quién podrá ser? ¿Quién es? ¡Tengo orejas largas! ¡Y una cola corta! ¡Amo los vegetales! ¡Los pimientos y zanahorias son mis favoritos! ¡También amo correr! ¡Soy la corredora más rápida de Wonderville! ¡Pero a veces subo a árboles para agarrar frutas! ¡Y a veces me caigo! ¿Sabes quién soy? ¡Ja! ¡Ya sé! ¿Mi amiga Jenny? ¡Así es! ¡Bienvenida, Jenny! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Ahora quién podrá ser? ¿Quién es? Tengo orejas redondas. Y una larga cola. ¡Amo las bananas! ¡Ja, ja! ¡Y soy el inventor de Wonderville! ¡Ah! ¡También creé Pockybot! ¡Me gusta dormir bajo el sol! ¡Pero a veces me quedo mucho tiempo y me quemo con el sol! ¡Adivina quién soy! ¡Hm! ¿Quién podrá ser? ¡Ja! ¡Mi amigo Pocky! ¡Ja, ja! ¡Así es! ¡Uh-huh! ¡Pásame! ¡Hola! ¿Ahora quién podrá ser? ¿Quién es? ¡Tengo orejas pequeñas y manos grandes y grises! ¡Amo la dulce miel! ¡Y puedo cargar cosas pesadas! ¡También me gusta tallar piedras! ¡Adivina quién soy! ¡Hm! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Mi amigo Barry? ¡Así es! ¡Bienvenido, Barry! ¡Adivinemos a unos amigos más! ¡Me pregunto quién llegó ahora! ¿Quién es? ¡Uso madera para construir una gran represa! ¡Protejo a mis amigos! ¡Soy el guardián de la villa! ¡Mira qué grande y genial es! ¡Y tengo un preciado muñeco! ¡Es muñequito! ¡Siempre a mi lado! ¡Oh! ¡Y soy muy bueno bailando! ¡Opinfo! ¡Hoggy! ¿Quién soy? ¡Es... ¡YoYo! ¡Por supuesto! ¡Así es! ¡Bienvenido, YoYo! ¡Oy! ¡Sabíamos que eras tú, YoYo! ¡Ya adivinamos a todos los amigos! ¡El juego de hoy, adivinar amigos, fue muy divertido! Amigos, ¿qué rasgos especiales tienen? ¡Prueba el juego de adivinanzas con tus amigos! ¡Ahora, cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Orejas largas y corta cola Como zanahorias con mis dientes grandes Soy buena saltando ¡Hoggy soy tu amiga! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Ajá! ¿Yen y la coneja? ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Orejas redondas y larga cola Como bananas colgado en el árbol Soy un inventor ¡Hoggy soy tu amigo! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Ah! ¡Puky el mono! ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Orejas pequeñas y grandes patas Me gusta la miel y duermo en invierno Soy grande y fuerte ¡Hoggy soy tu amigo! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Ah! ¿Barrie el oso? ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! ¿Quién es? ¡Hora del test con Hoggy! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? ¡Les voy a hacer una pregunta sobre ella! ¡Intentemos responderla juntos! ¿A quién de estos cuatro amigos no vimos hoy? Número uno ¡Jenny! Número dos ¡Puky! Número tres ¡Barry! Número cuatro ¡Mayan! ¿La respuesta es? ¿Ya sabes la respuesta? ¡Ja, ja! ¡Así es! ¡El amigo que no vimos hoy es... ¡Mayan! ¡Wow! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Cantemos una vez más! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Orejas largas y corta cola Como zanahorias con mis dientes grandes Soy buena saltando ¡Hoggy, soy tu amiga! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Ajá! ¿Jenny la coneja? ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Orejas redondas y larga cola Como bananas colgado en el árbol Soy un inventor ¡Hoggy, soy tu amigo! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Mam! ¡Puki, el mono! ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Orejas pequeñas y grandes patas Me gusta la miel y duermo en invierno Soy grande y fuerte ¡Hoggy, soy tu amigo! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Ah! ¿Barry, el oso? ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! ¿Quién es? ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!